Este no es un vídeo más sobre, oye, Stasis está chetada y que nerfearra, es en plan, llevamos así desde Beyond Light, llevamos así desde que lanzaron el DLC, estamos en la 13ª temporada de 4 temporadas que tiene el año, sigue quejándose la comunidad de Stasis, es decir, que no han arreglado nada desde que salió Beyond Light, y los grandes cambios quizás lleguen para la próxima temporada, una temporada antes de la temporada. Antes de que salga Reina Bruja, probablemente con otras subclases más chetadas, así que, oye, Bungie tiene que tomarse en serio esto, y bueno, vamos a pasar por montones de datos muy importantes, esto no es solo una crítica, vale, vamos a pasar por toda la historia, lo último que nos ha dicho Bungie respecto a lo que iban a hacer para tratar los temas más importantes, y bueno, sí, vamos a pasar por lo más importante y la opinión de la comunidad, la cual estuvo trending hace un par de días apenas, con el hashtag NerfStasis. O sea, sí, esto es un tema realmente importante y hay que hacer eco de él y hay que hablar las cosas, y Bungie de verdad tiene que escuchar, no solo hace así mientras generan dinero vendiendo Beyond Light, así que sí, vamos allá. Que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas, así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho, casi casi, es el que más os recomiendo, y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Comenzamos con la última vez que nos dieron esperanzas de que iban a hacer algo para nerfear Stasis de verdad, y es que Kevin James, en Redoutea DMG, que estaba respondiendo a algunos problemas que ven en el juego, y dijo que el equipo de Sandbox estaba trabajando en algunas cuantas actualizaciones para las próximas temporadas, y algunos puntos clave eran el congelar de Stasis, el ralentizamiento, y susurro de los cedrones. Ahora, lo que hemos recibido son de todo menos nerfs. Estos han sido los ajustes de subclases de Stasis durante esta temporada, ¿vale? En cuanto a los cazadores, como veis, tienen solamente este cambio, ¿vale? También ahora hay un pequeño círculo rojo que muestra dónde está la super enemiga para que sea más fácil verla, así que bien por eso, pero es en plan, sigue sin ser suficiente. En cuanto a titanes también han hecho este par de cambios, podéis pausar y leerlos si queréis un momento, ya hemos pasado por ellos y como os digo, sin ser suficientes, ¿vale? Y en cuanto a esto, realmente en cuanto al Domina Sombra solo han cambiado esto, ¿vale? Ya ha otorgado ranuras, de hecho no es un nerf, ¿vale? Así que sí, fíjate tú los nerfs que han hecho a la ralentización, el congelamiento y ese susurro de los cedrones. Ahora, es posible que eso lo traten en adelante durante las próximas temporadas, como ha mencionado, pero quiero decir, llevamos ya desde prácticamente comienzos de 2021, que salió Beyond Light con este problema, ¿vale? Cada vez que lo nerfean, también sacan nuevos aspectos, o sea, con Temporada de la Caza, lógicamente vino todo, ¿no? Con Temporada de los elegidos metieron más aspectos poco después de nerfear, es decir, nerfean algo pero meten otros aspectos que vuelven a romper el juego y esta vez, con los últimos cambios se han pasado, porque esos cambios que he mencionado antes, lógicamente no son suficientes, ¿no? No tratan los problemas clave que ha destacado antes, que son la congelación, ralentización y el susurro de los cedrones y además de eso han añadido unos aspectos que son terriblemente problemáticos, destacando el más importante, ¿vale? O sea, los otros también están bastante utilizados, pero el más importante es el de Cazador, ¿vale? Que te permite lanzar granadas, ¿vale? Y que básicamente todas, todas las tres granadas están mejoradas, ¿vale? La que tiene como una especie de campo que te atrae, ¿vale? Y te atrapa y te ralentiza, también tiene una especie de Crastellit, un fragmentos de Stasis, ¿vale? Que también pueden explotar. También la granada de seguimiento es más rápida y encadena a una persona más, o sea, sí, creo que es capaz de congelar a una escuadra entera de tres en las pruebas de Osiris, por poner un ejemplo, y luego el, perdón, la otra granada que congela se extiende en un área mucho más grande. Realmente están muy, 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 muy chetados. Y eso que las granadas las nerfearon hace poco la temporada anterior, ¿vale? O sea, hacen nerf aquí, nerf allá, pero siguen sin tratar los temas más importantes, ¿vale? Y además nos traen estos otros aspectos que la bufean más. Lógicamente, Stasis es algo de lo que Bungie está haciendo mucho dinero, ¿vale? Porque para obtener esa subclase tienes que comprar Beyond Light y no es que sea barato, ¿vale? Hay un montón, o sea, ya veis que prácticamente todas las partidas de Crisol son todos con Stasis. Igual hay un par que no están usando Stasis y puede porque se estén sacando contratos. Seamos sinceros, sí, es muy probable que esos que no están usando Stasis solo las estén, o sea, no las estén usando porque están sacando contratos o porque no tienen el DLC, ¿sabes? Y no, o sea, es que simplemente las estadísticas de las partidas deberían darles una visión muy clara de cómo está la cosa, ¿vale? Es que, como os digo, están haciendo tanto dinero con Stasis que mirando esas estadísticas probablemente digan, vale, seguramente estamos haciendo dinero con Stasis. Es decir, no lo sé, pero la comunidad está muy cabreada con esto desde hace muchísimo tiempo y no han hecho nada de valor, o sea, ningún cambio realmente importante, ¿vale? Las cosas siguen igual que desde que se lanzó Beyond Light. Y ahora, aquí tenéis el hashtag Nerf Stasis que se hizo trending hace apenas unos días, pero trending no sabes cuánto. O sea, aquí estáis viendo algunos tweets de la comunidad hispana que, como veis, se están quejando de la Stasis, pero es que es increíble. Porque toda la comunidad se quejó de ello y la extranjera, vamos, o sea, si os pongo los tweets de la comunidad extranjera, explotaron, porque es que ya llevan todo el mundo esperando que termine esto, pero pues eso, desde que fue lanzado en Beyond Light. No se trata solo de algo similar a un pay to win, de hecho similar, aceptemos que es un pay to win, porque es que la Stasis, en diferencia de las otras subclases, está muy chetada. Si la comparamos con las otras subclases, esa es la razón por la que se ven tan pocas de las otras subclases, por la que hay tan poca variedad, y por la cual el competitivo en Destiny 2 no se ve tan equilibrado. Y la gente del PvP en particular, la comunidad del PvP, está muy cabreada con eso. Con que Bungie le dé tan poca atención al PvP. O sea, demasiado. Hay montones de mapas que siguen teniendo bugs, spots, siguen, pues eso, haciendo balances que no terminan de cambiar las cosas realmente en el PvP, tampoco añaden mapas PvP, han traído un par de modos de vuelta que, bueno, era de esperar, ¿no? Y es en plan, no, 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 no están demostrándole nada de amor a la comunidad PvP en particular. Y como os digo, esto es algo importante para Destiny 2 en general, no solo para el PvP, sino para Destiny como en sí, ¿sabes? En plan, la forma en la que Bungie está tratando a la comunidad PvP y la opinión de la comunidad es como si no estuvieran escuchando, literalmente, no están escuchando. Y o sea, decir que van a nerfear la que se preocupan tanto por ello y luego traer estos aspectos, el de las granadas en particular, es que es increíble. Es realmente increíble, es como si se rieran de nosotros. Y bueno, o sea, como os digo, no es por calentarme yo ni nada, es simplemente por destacar los puntos más importantes porque es que es increíble que desde Beyond Light hayan estado jugando con nosotros de esta manera, ¿vale? Diciendo que iban a arreglar las cosas, hacen un par de nerfs, luego añaden estos... No sé, no me parece bien lo que han estado haciendo. Ahora, se me ocurren varias soluciones, ¿vale? Varias cosas que podríamos hacer, aquí las estáis viendo, ¿vale? Y de hecho voy a hacer esta pequeña encuesta en Twitter por si queréis votar, ¿vale? Y ver qué opina la comunidad, ¿vale? O sea, una cosa es preguntarosla en los comentarios, ¿vale? Pero en esta encuesta nos daremos un poco más cuenta de lo que opináis en general, de lo que opinamos. ¿Vale? Las opciones son... O sea, bueno, la pregunta es que haríamos con Stasis en Destiny 2 Y las opciones son dejarla como está, nerfearla más, deshabilitarla en Trials Y añadiría estandarte de hierro también, es decir, ese par de modos competitivos Donde de hecho han desactivado el poder del artefacto, ¿no? Y luego la última opción es deshabilitarla por completo, en lo que vendría a ser el PvP Sí, o sea, estas opciones no significa que las apoye todas, ¿vale? Como veis son todas muy distintas, ¿vale? Pero me gustaría saber qué opináis vosotros Y si dudas, o sea, si tenéis cualquier otra opinión que nos haga aquí Pues me la comentáis en los comentarios, en el vídeo también Y vemos a ver qué es lo que haríamos pues para solucionar este problema Por mi parte, creo que... Tienen que nerfearla realmente bien, ¿vale? Porque como os digo, ya van nerfeándola desde Beyond Light Desde su lanzamiento, pocas semanas después del lanzamiento de Stasis Ya empezaron los nerfeos Pero es que no han sido suficiente, ¿vale? Lo que querría es que nerfeen los puntos clave, ¿vale? Los puntos que son realmente problemáticos en el PvP en particular, lógicamente Y estos son pues congelar el ralentizamiento Y el susurro de los drones Personalmente no sé por qué era tan tan problemático Pero quiero decir, tratar esos puntos claves Que son los que realmente están afectando al PvP O sea, dijeron que iban a hacerlo y quién sabe Igual esperamos a la última temporada Temporada 15 para esos cambios Y luego van y nos sacan otra subclase con la Reina Bruja Probablemente que esté más chetada, o sea Ya veremos en cuanto a eso No es por ser negativo, ¿vale? Pero es decir, es algo que puede ocurrir, ¿vale? Y bueno, mira Así que bueno, os dejaré la encuesta Linkeada abajo en la descripción si queréis checarla y votar Por otra parte, que no lo había mencionado Tenemos la nueva pistola excepcional Con el pase de temporada, ¿vale? Que es una pistola que congela con Stasis O sea, en PvP nada más tienes que sacar una baja Y puedes tener 10 segundos para congelar a tu próximo enemigo A cualquiera que te encuentres ¿Vale? 10 segundos Con 10 segundos tienes tiempo de sobra para encontrarte a cualquier otro enemigo Lo que significa que una baja con ese arma Asegura la siguiente, prácticamente Luego con el catalizador También te recarga la munición automáticamente Ah, no sé si de ese mismo arma Sí, creo que recargaba las balas A la pistola del cargador Así que básicamente estarías como No necesitarías ni recargar el arma Casi depende de cómo juegues como ella Siempre es un poco más difícil hacer eso quizás Pero en PvE Bueno, en PvE lógicamente no está en problema, ¿no? De todos modos, pues eso Con el catalizador estará aún más Y tal, y es decir, sí ¿Qué hace Bungie con su vida? Vale, lo voy a dejar a E Porque ya hemos pasado por los puntos más importantes Vale, creo que Bungie debería tomarse Mucho más seriamente la opinión de la comunidad Respecto a Stasis sobre todo Porque hay algunas cosas que tratan Pero otras como Stasis El Transmog Y otros temas que lógicamente Se ve Que son cosas con las que Bungie está haciendo dinero Que se callan Vale, como si no pasara nada Como si la comunidad no estuviera diciendo nada En fin Os continuaré actualizando De lo que nos diga Bungie en adelante Vale, de cómo van las cosas Próximos balances Pero por ahora, eso es todo Decidme qué opináis abajo en los comentarios También podréis pasar por la encuesta Que os dejaré linkeada En el comentario fijado En la descripción Y por ahora, pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que tenáis un muy buen día Espero que le digáis a vuestra madre Que la queréis Y que chequéis los otros vídeos Que os he estado subiendo Y que YouTube no ha estado compartiendo Es decir, se ha vuelto a ir horrible YouTube Durante los últimos días Que además es durante el lanzamiento De la temporada No sé por qué Está empezando a verse mucho menos los vídeos Así que agradecería mucho Que los compartáis Vale, muchísimas gracias por eso Bendiciones Hacer a vuestra madre que la queréis Y nos vemos en el próximo vídeo O en otro si vas a checarlo ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!